Tantas cosas que voy pensando el fin de semana, ¿sabes qué? ¿Qué? Estuve pensando, ¿qué se habrá hecho de Tortu y Tapita? Ay, no sé, yo le re extraño ¿De verdad? No... Me contaron que hay Tortu y Tapita también por ahí ¿En serio? Sí, sí, a ver No te puedo creer ¿Qué le haces? Hola Mario y Yolanda, sí, sí Estamos muy contentos con Tortu porque hicimos una cancioncita para volver a clase Sí, 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 sí Pronto lo van a poder escuchar todos tortuititos Vamos a visitarles pronto Ah, y una cosita, quiero enviar saludos a la Tortu y Tapita que es el hijo de Tortu Que también está viendo el programa y pronto le van a conocer Bueno Mario, eso no más, nos vemos Chao Bueno, reacelerado siempre Tapití siempre acelerado Pero claro, Tortu está preparando ya al inicio de clase por Tortuita Sí, también Tortuita Sí, está comprando útiles eso Tortu Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa con Tortu, Tapití y Tortuita Qué lindo perrito